Con la intención de aprovechar la materia prima para la elaboración de conservas como mermeladas, deshidratados de frutas y hortalizas, la Secretaría de Fomento Agropecuario dio a conocer un tecnomóvil para tecnologías domésticas agroalimentarias. El titular de la CEFOA, José Luis Ramírez Conde, comentó que los productores podrán diversificar los productos de los huertos familiares y así mejorar su economía, calidad de vida y salud. Dentro del esquema de trabajo que tenemos en la CEFOA, tenemos el gusto de dar a conocer el tecnomóvil que hemos denominado de tecnologías domésticas agroalimentarias. Como ustedes saben, tenemos un programa dentro de la CEFOA que cuenta con algunas unidades que denominamos tecnomóviles debidamente equipadas con determinados instrumentos para auxiliar a nuestros productores y productoras en determinadas áreas. La encargada de este tecnomóvil, Yasmín Rodríguez Sastre, refirió así que el gobierno del estado reitera su apoyo a los productores para que cuenten con las herramientas necesarias para transformar sus cultivos en ingresos para sus familias. Contribuyan a la producción de alimentos sanos, obviamente también que le den este valor agregado a su materia prima y también impulsamos a que se generen proyectos innovadores. Por su parte, Violeta Razo Rodríguez, una de las personas beneficiadas con esta tecnología, señaló que ahora ya no se desperdiciará fruta, porque la transformará en alimento con valor agregado para su comercialización. Es muchísima fruta la que se echa a perder y no la aprovechamos en su momento, pues ya ni siquiera la queremos probar. Entonces ahorita con las conservas, mermeladas, no sabíamos transformarla, inclusive el membrillo no lo aprovechamos, simplemente para olerlo y ¡ay, qué rico huele! Y ya, se tira, se pudre. Entonces ahorita con las artes que nos enseñaron a hacer, no pues, ¿qué hemos hecho desperdiciadero de fruta? Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias.